Detecta la depresión tropical número 18, la cual se formó durante la madrugada dentro de las costas del mar Caribe, misma que presenta altas probabilidades de formarse como un fenómeno tropical, ya que su desplazamiento es lento, dice el jefe de capacitación y divulgación de protección civil en Benito Juárez, Fabián Torres. Hay posibilidades de que traiga lluvia, dependiendo de cómo se vaya conformando. Bueno, aparte ahorita tiene dirección hacia el oeste, a 230 grados y a una velocidad de 7 kilómetros por hora, o sea que viene muy lento, a lo mejor tenga la posibilidad de que se vaya organizando. Acuérdate que un sistema entre más lento tiene una mejor organización y está pensando como depresión tropical, tiene un alto porcentaje de que se vuelva tormenta tropical. Asimismo, recalcó que hasta el momento solo se registran remanentes de los frentes fríos que alcanzaron a tocar el litoral quintanarroense, pero no se prevé la entrada de un sistema de este tipo. Vimos que tuvimos cuatro seguidos y ahorita lo que nos están dejando es el fresco de la masa polar continental que sigue avanzando. El frente frío por sí ya no está afectándonos. El frente frío es una baja presión que nos trae lluvia, precipitaciones y viento. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Wall.